Mensaje de la Maestra Kuan Yin, Diosa de la Misericordia Amados hermanos, las emociones irán aumentando dentro de su ser. Todos los cambios serán totalmente emocionales. Unos sentirán mucha paz y amor, mientras que otros vivirán momentos de aprendizajes donde se cerrarán ciclos y se cerrarán desde el corazón, desde su yo superior. Deberán tener en cuenta que su ser divino tiene la necesidad de expandirse para poder traspasar a la quinta dimensión. Y solo se hará desde su estado de conciencia. Y si no se conocen a ustedes mismos y saben realmente quiénes son, costará mucho avanzar y nada se transformará. Enfóquense en sus cambios. Su propia alma les mostrará el verdadero camino a través de olas de ansiedad, tensión o nerviosismo. El alma les hablará a través de estas emociones para corregir sus caminos. Y será allí donde se darán cuenta si están fluyendo realmente porque verán estos síntomas alterados. Solo así podrán superar todo, respirando y aceptando lo que su alma expresa desde su profundidad. Los amo. Soy Kuan Yin ¡Gracias! 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 Gracias.